buenas gente estamos en dealing light capítulo no lo sé y he estado haciendo un par de cosillas yo por mi cuenta y he creado un par de armas pero otras las he guardado aquí he creado muchos diseños pero que realmente tampoco voy a usar creado arcos he creado bueno muchas cosas que son modificadas y tal y vamos a salir para poder ver las armas he creado dos rifles uno creo que lo he guardado y otro es de un dlc bueno tenemos aquí el correct machete he creado este rifle que me venía en un dlc está bastante guapo me gusta más el que uso yo normalmente que dispara balas léctricas me gusta más pero bueno este no está mal por cambiar un poquito luego he creado esta katana que también era de un dlc la he mejorado no hace mucho daño se llama dado del tigre hace con la mejora y tal 354 de daño y luego tenemos este rifle alfa que también es de otro del dlc pero me gusta más el rojo que este creo que es del dlc de rice si no me equivoco es la que llevan los hombres de rice pero recordar como veis tengo 99 botiquines me fundió todo en botiquines y me he quedado ya sin básicamente nada ya tengo muy pocos recursos que más volcatronics esta es la que disparaba la que disparaba balas eléctricas voy a guardar la de alfa la amarilla el rifle ese porque no lo voy a usar sería esta alfa la dejamos y nos vamos más o menos ligero de peso luego el resto pues son por ejemplo el lomo chomsky también lo he hecho vamos a llevárnoslo para verlo vamos a llevarnos cosas para ver lo que he hecho ahora vengo y lo dejo vale no sé si me va a dejar llevar más cosas vale más o menos ahí tengo las cosas que he creado no he mejorado ninguna simplemente las he hecho y ya está a ver no muchos que íbamos a ir equipándolas para ir viéndolas pues tenemos este arma hay con pinchos y tal que tiene daño eléctrico no está mal otro bate igual parecido otro bate igual y el lomo que es un arma dos manos el lomo pero se ve bastante incómoda la verdad esto es de leer es un bueno tenía una estrella o algo así no o un homenaje y tal pero bueno no 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 renta mucho eso a ver cuchillo cuchillo hacha y off tenemos este machete que hace daño por fuego esta espada que es a dos manos la están usando antes y mete bastante lo que pasa que es un poco lenta la hoz esta que hace daño por daño por electricidad y esto que no sé muy bien lo que es pero no creo que lo lleve vale que más tenemos navaja sable y martillo esto es como una espada esta creo que ya la tenía hace tiempo es bastante ligera bastante ligera el movimiento la maza que puede que ya la tuviera y está pero obviamente prefiero llevarme las las que tengo yo buenas vale vamos a dejar cosillas dejamos el bate esto esto vale yo creo que así vamos bien no nos equipamos el dado como arma secundaria correcto machete como arma principal el rifle por si la cosa se pone fea y la pistolilla a ver el arco yo creo que puede venir bien llevarnos un arco siempre pero es que no quiero rellenar tanto prefiero llevarme el rifle vale gente pues vamos a ir a hacer misiones secundarias que tengamos por ahí por cierto este de aquí donde estoy ahora era un una zona segura que no tenía desbloqueada y bueno la ha desbloqueado tenemos que enfrentarnos a rice y tal pero eso lo dejamos para el capítulo final de esto que es agua agua y de qué me sirve a mí la agua si yo no tengo sé voy a ir a eso del agua ver qué es no sé eso del agua para qué mierda mierda ven ven en el pie que se caiga no te caes si si te caes si te caes lo que pasa que no ha sido una caída alta bueno que le den aquí tiene que haber un demoledor también he estado por ahí registrando coches y haciendo cosillas de esas pero no he encontrado nada de mucho valor ganzúas he creado unas cuantas no muchas porque no tenía para más vale dónde estaba el agua para allá a ver qué qué es eso de bueno sabemos lo que es el agua no pero la utilidad que tiene en este juego no sé si es para crear botellas y que los ataques eléctricos hagan más daño o de qué va eso quiero ver si al pillar el agua puedo crear botellas o cómo va eso normal venga va vamos a abrir aquí calla calla deja de decir mierda bueno pues dinerillo 68 pavos nada más mierda bueno le he matado era un enemigo pillamos setas aquí está el agua usar a ver nos han dado algo joyero tal tal cinta americana no entiendo muy bien esto del agua me ha dado algo acaso no me ha dado nada entonces de qué me sirve a mí vale a ver misiones tenemos aquí Mufit vamos a hablar con él no le doy o qué le estoy dando en la cabeza eh no le doy tío se la ha cargado ya ya no nos interesa ya no nos interesa casi me caigo si se carga el otro no me sirve de nada matarle tú cáete 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 vale el Mufit coño que me caigo está allí enfrente en la universidad buenas aquí estás oyes esa música ah lo de la música es verdad creo que esto era uno que estaba chalado ese tío quiere que lo maten venga vamos a hacerla ¿eres creyente? no mucho la verdad ¿qué es eso? ah la radio vale vamos 110 metros para allá difícil tiene que haber algo bueno cuando es difícil bueno tenemos 39 ganzúas creo que antes tenía como 15 o así machete oxidado joyero está en la casa esa de ahí porque creo que va a haber que cruzar el puente ¿no? correcto nada no le doy tengo una puntería hoy es ahí abajo o aquí no es aquí es aquí ¿esta está viva o está buggerada o no sé? a ver la música no esto es zona segura ah este es sé por qué estás aquí tu nemesis te espera ¿qué nemesis? lleva mucho tiempo esperando ¿acaso lo conoces? Rice imagino que se refiere a Rice con hombres como él ¿contigo? sí lo haré ¿y cuánto me costará? el precio será muy alto hostia esto creo que hay que hacerlo de noche no me pagarás a mí ahora irás al río hay una belladona picante que se muestra solo a la luz de la luna las llamas de sus brasas permiten al buscador atravesar el velo qué locura ¿eh? traeme suicidio ¿eh? esto de noche puede que lo haga pero tú deberías apagar la música llama la atención aquí solo entra lo que yo quiero que entre ahora debo prepararme mentalmente vale consigue hierbas nocturnas en la ribera podemos hacer una cosa es aquí adelante ¿no? la zona segura más cercana es esta podemos ir aquí o bueno podemos ir aquí pillar otras misiones hacer otras esperar a que se haga de noche y cuando sea de noche estar lo más cerca de esta zona segura y volver pillarlo rápido pero bueno vamos a pillar misiones para no estar perdiendo el tiempo mientras uff casi me caigo oye no me sale la marca del ¿por qué no me sale la marca? ah porque no tengo el gancho es verdad el gancho es el que me ayuda a apuntar aquí es a ver tenemos que hablar aquí con un par de gente el lagazo que me ha dado por cierto tenemos un punto en agilidad ¿qué podemos poner? vamos a poner esta de escalar y tal pero ya os digo que a mí esta me entorpecía más que otra cosa vale darme un segundito gente porque voy a cerrar el chrome voy a cerrar el chrome porque joder creo que me está consumiendo mucho vale vale a ver es que creo si claro tengo un vídeo subiéndose y esto consume un huevo uno de estoy subiendo ahora mismo uno de Dilling Light de ¿cómo se llama el vídeo este? el museo vale vamos a cerrar el chrome ahí está ahora tiene que ir un poquito más fluido vale no era aquí tenemos que hablar aquí con con este con este y San si lo que buscas es comida tendrás que esperar a tener tu ración como todo el mundo tú me ves a mí con cara de robar los comida soy un corredor ¿hay algo que deba ir a buscar? pues nos falta de casi todo comida agua medicinas contra todo pronóstico la ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos no creo bueno esto es el regalo sea David Erdal no hay quien le saque nada ¿dónde puedo encontrarlo? al otro lado de la ciudad no es peligroso es solo difícil difícil eh antes era funcionario en el ayuntamiento y puede ponerse muy burócrata con las cosas procura no matarlo aunque si tienes que matarlo lo entenderé perfectamente sé que matarle se le mata a mí me la suda vale podríamos pillar aquí más misiones o ir a hacer esta vamos a ir a hacer esta yo creo rifle de policía con camuflaje arco tal tal super machete no tiene nada interesante espérate pero cosas de estas sí porque tengo poquitas ya a ver aerosol componentes hoja pilas municiones plástico también el resto ya no pero lo que son los los recursos básicos sí que los puedo ir pillando habla con Tavit está para allá en cuanto a zonas seguras creo que las tenemos todas ¿no? diría que están todas las zonas seguras sí de hecho me han dado el logro ese de de zonas seguras me quedará alguna a lo mejor en los barrios bajos ¿no? creo que se llamaba así la zona la de la torre y eso para arriba es para allá ¿vale? no su puta madre me he caído hostia nos va a dejar allí otra vez ¿no? o a lo mejor un poquito más cerca lo bueno es que cuando mueres no pierdes las cosas eso sí que sería una putada ¿dónde estoy? ¿qué tienes? bueno pues ya que estamos le compramos cosas a este cable eléctrico gasas no sé cada cuánto esta gente recarga lo que tiene en la tienda ¿eh? no sé si es una vez al día cada 48 horas o cómo va ¿por dónde coño se sale? ¿por dónde coño salgo señor? tiene que haber algo por arriba será por aquí abriendo cerraduras no creo ¿eh? no eso es lo de la luz oye tú ¿por dónde salgo? no tengo ni para joler la idea hombre tiene que haber alguna forma de salir de esta casa no veo ninguna entrada por arriba ni por abajo a ver a ver esto no puede ser esto tiene que tener salida ¿esta habitación? no tú ¿por dónde coño salgo? a lo mejor vosotros habéis visto la salida aquí coño pues yo no la veía vale vamos bueno estamos cerquita tú muere hostia le he pegado un tiro en la cabeza y no ha palmado ¿eh? dos tiros y no palma tres tiros y no ha palmado ¿eh? y en la cabeza cuatro joder o sea tampoco parece muy bueno el rifle si tengo que pegar cuatro tiros en la cabeza para que mueran mira un tiro en la cabeza no muere uno vale ese creo que ha sido en el cuello esa sí ha sido en la cabeza nada nada me gustaba más la otra ¿eh? esto no hace mucho daño pero bueno lo quiero llevar para probar y tal por ahí no podemos ¿qué es? aquí arriba ¿no? ¿será por aquí entonces? no por aquí no ¿por dónde coño entramos? por aquí vale abrimos cerradura va a ser la casa de al lado lata esto me viene muy bien que no se encuentran muchas latas tiene que estar por aquí aquí estás tú despierta David ah ya no eres ¿no? joder que borde la orden la orden de disolución requiere que todas las autoridades locales estén al servicio del SAI y de la autoridad provisional según las necesidades ¿está usted con el SAI? busco información sobre un gran alijo de suministros que está oculto en la ciudad habla del búnker bueno si desea pues vamos al búnker tendrá que entregar un formulario 201 necesidades estatales un formulario JP401 detalles de operaciones también un formulario 606 coacción de autoridad especial me está vacilando ¿no? y un formulario 302B declaración de funciones de emergencia el plazo de entrega de ese último es de 3 días en el mejor de los casos que no va a ser este lo necesito ya bueno pues le sugiero que recurra al método tradicional para acelerar los procesos gubernamentales ¿cuál es el matante? el sabor no claro necesito el sello oficial del alcalde la última vez que fue visto estaba en el hotel encuentre su habitación seguro que tiene allí el sello vale esta misión no sé si la hice en mi primera partida creo que no no me suena encuentra el sello del alcalde hola que es aquí ¿no? ahí arriba creo que es entrando por ahí ¿vale? la verdad no recuerdo si esta misión la hice en su día pero bueno si no pues alguno todavía quedan también muchas misiones en los barrios barrios bajos creo que era esta es la ciudad vieja ¿no? y el otro son los barrios bajos si no me equivoco y en los barrios bajos tenemos muchas cosas que hacer ese se va a levantar no ¿y tú? dadme cosas ¿eh? bueno las mochilas me dan dinero normalmente y dinero como que no me interesa estos se levantan ya os lo digo mira 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 el primero tú muere piezas de metal también me vienen muy bien está por culo ¿te vas a levantar? hace falta una tarjeta somos delicados esto es un hotel ¿no? tiene más pinta de hotel que de casa vale tenemos que ver otra entrada aquí no parece que haya gran cosa a ver si hay otra entrada o algo gasa gasa no por ahí no podemos ir aquí tampoco porque no tenemos la tarjeta aquí tampoco tenemos tarjeta pues la tarjeta tiene que estar por aquí o en estas habitaciones o algo o a lo mejor entrando por la ventilación o por algo podemos llegar a esas salas que no tiene pinta de momento va a ser por aquí tirándonos correcto ¿te vas a levantar? te pego un tiro por si acaso tío a estos con la pistola se me da como el culo ahí está muérete en movimiento siempre fallo dame cosas anda ¿por qué no me da ahora? ¿te vas a levantar? no estos sí o no este ha movido el pie ¿eh? y el otro también se está moviendo han movido el pie los dos ¿eh? salta coño ¿por qué me dan armas de mierda tío? yo lo que quiero es que me den recursos ¿es de noche o algo? no sé si es de noche ¿qué hora es? no son las dos si está puesto el ojo así como los coléricos me ha resultado extraño persecución evadida no no entiendo esto esto es bastante grande supongo que habrá que ir por abajo claro tenemos que buscar la habitación del alcalde y a saber cuál es eso fue a mí ah mira ese era el sello del alcalde pues ya está era esta la habitación yo hasta que no te reviento la cabeza no paro aunque estés muerto me da igual me aseguro hoja vamos a probar un poquito la espada esto tiene pinta de nido de colérico aquí con tanta sangre es buena la katana a ver no es tanto como el col en machete porque es que el col en machete revienta pero 300 de daño no está mal yo creo que de dos hostias me los cargo persecución evadida aquí tiene que haber alguien que me está dando todo el rato persecución alguien que esté en una habitación o algo no parece que haya más por aquí vale tenemos que salir por por aquí pero por arriba creo o por aquí no es por arriba no por aquí no dame eso creo que es más arriba había otra planta ¿no? si hay otra planta lo que pasa es que creo que no tiene acceso no veo que se pueda subir vale por aquí no por ahí no tenemos que llegar al otro lado no ¿por dónde coño he entrado yo? ahora no me acuerdo tiene que ser hombre por abajo no porque antes he bajado no, no, no por abajo no puede ser yo antes me he tirado esta es la habitación del alcalde luego más por aquí no tenemos nada a ver el ascensor no el ascensor no nos deja claro yo me he tirado por el agujero hay que subir por ese agujero que no recuerdo dónde estaba aquí venga abre, abre te espero te ayudo no puede salir no voy a estar esperándole ahí una hora para que salga vale ya hemos subido donde queríamos salida para allá a ver aquí que hay vale no eso es para salir nada pensé que habría algo más interesante pero no ahora iremos hacia el búnker ese a ver si nos da tiempo voy a intentar hacerlo un poco rápido porque si no el capítulo se me va vamos no me veis esto es lo que me pasa muchas veces con esa habilidad esa habilidad me ha matado más que los zombies era por aquí ¿no? no ¿dónde estaba la entrada? a ver ¿cuál era la entrada? antes estaba aquí también estamos aquí a ver vamos a centrarnos el tío este está es por aquí ¿has muerto? sí creo que era por aquí ¿no? ahora no me acuerdo de la puta entrada es aquí yo creo su puta madre no este es el mismo bar de antes es esta puerta y me hacen abrirla otra vez tío yo tengo un sentido de la orientación bastante malo no aquí no es ¿qué cojones? a ver antes hemos llegado por aquí antes hemos llegado aquí era esta puerta coño tú caraculo ya y si cambian el alcalde habrá que ir ponerme con papeleo a lo loco muy bien ven por ti chaval vale un segundito gente vale pues vamos a ir a mirar el búnker yo creo que me puede dar tiempo está ahí a 49 metros muere 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 es aquí no a ver si no es muy grande esta zona ya os digo yo esta misión no la hice si es verdad que hice casi todas las misiones pero no todas al 100% y espero hacerlas ahora todas lo que no voy a hacer van a ser desafíos seguramente porque yo creo que no aportan nada hijoputa debería curarme a lo mejor hasta que no de la sin cabeza no paro tú te vas a levantar eso por levantarte estabas mejor ahí quieto vale que estamos buscando el búnker bajo el ayuntamiento esto no tiene pinta búnker tú te levantas también que lo sé yo si es que no hay más que verte mierda coño que no le he visto a ese por aquí no es a ver tiene que ser por por aquí búnker hacia abajo imagino creo que no ha muerto la otra vamos a curarnos los botiquines te marca hasta 99 pero tengo más creo que hay uno creo que hay uno de los que explota no sé por qué no sí mierda no he sabido irme no he conseguido irme macho lo estaba escuchando digo aquí hay uno de los que explota bueno estamos aquí otra vez hostia no tenemos ah vale no 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 tenemos me recibe estoy no no dónde está la tarjeta para acceder al búnker sí dónde está debido a una serie de catastróficas desdichas la custodia de la tarjeta iba cambiando cada cierto tiempo creo que acabó en las expertas manos del comisario de policía Jalim que hay que ir a la comisaría vale gente pues si hay que ir ahora a ver al policía y tal yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo y en el próximo ya miramos el búnker tal y hacemos más misiones así que poco más nos vemos en el próximo